Sí, es una apuesta interesante. Yo creo que la vamos a ver muy seguido. En segundo un out. Y en Ravelo allí, estirándose al máximo para completar el doble play. Y así termina el primero de Margarita. Apenas comienzan las emociones. A través de One Baseball Network. Cero para Bravos Cardinales por su primera oportunidad ofensiva. Uno de los importantes. Conecta por los previos de la derecha. Gran parada de Fernández. Y retira en primera Ramos para el segundo out del inning. No solo hizo el out en primera, sino que evitó una carrera aquí. Fernández avanza hasta la tercera Pérez. Viene a batear Martínez. Bueno, ya lo decía en la antesala César Isturiz. Había que estar pendientes de Jainer Fernández. Y vemos el alcance que muestra aquí en esta gran jugada. Una cifra para el contexto de la temporada. Conecta por segunda, ataca Fernández. Y retira en primera a Flores para el tercer out del inning. Listo de nuevo. Batazo elevado, profundo entre dos. Van ambos jardineros. Llega y atrapa a Flores. Suficientemente profundo. Viene para la goma Tomás Tellis. Anota fácilmente en carrera. Y se metió hasta la tercera Robert Pérez Jr. Finalmente se rompe el empate a cero. Se va arriba. Las menores ha sido un bateador bastante bueno. En segundo out, el doble play en la inicial. Logra minimizar el daño Osmer Morales. Johnny Hernández batea para doble play. Y así concluye el cuarto de Cardenales. El juego ahora, amigos, a través de One Baseball Network. Una cero a favor de Lara. Línea, la casa de juegos oficial de la LVVP. Batazo elevado, suficientemente profundo. Atrapa a Flores. Y viene anotando fácilmente Gorky Fernández. Cierre del noveno inning. Entre primera y segunda, gran parada de Fernández. Tremendo el out allí. Segunda jugada sobresaliente que realiza el novato. Primero out del inning. Wow. Ya van tres en el juego. Dos. De características parecidas. De gran alcance, de buenos movimientos. Gran desplazamiento. Levantándose rápido. Margarita con el empate en circulación. Abarica. Santana puso orden. Escobar el tercer out por la vía del ponche. Y se terminó el juego de pelota. Victoria para Cardenales de Lara. Que vuelve a someter en una inauguración a los bravos de Margarita. Esta vez por la vía del blanqueo en un gran juego de picheo. Dos carreras por cero. Un blanqueo, Alejandro. A cinco brazos por parte del conjunto crepuscular. Una combinación espectacular. Comandados por Máximo Castillo. Otro. 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 O Gracias por ver el video.